¡Hola! Bueno, hoy os traigo el Scrap Room Tour actualizado al 2018, que la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no hacía un Scrap Room Tour y pues tengo algunas cosillas nuevas y algunas cosas cambiadas de sitio y así, además que como sabréis también uso esas dos cajoneras también para Scrap entonces os voy a enseñar cómo lo tengo todo organizado, va a ser un vídeo bastante largo así que si no os interesa pues no os quedéis y bueno, vamos a empezar por esta zona de aquí, que digamos que es la que sale en mis vídeos, que es esta parte de aquí y aquí lo que tengo son cosas que no he guardado en ningún sitio porque no tengo un sitio fijo donde guardarlas pero bueno, está aquí la Happy Planner, este es el estuche que uso para ir a clase, que es de esta marca, Color Line, que no sé si se llegará a enfocar pero bueno luego mi teléfono, luego está este otro estuche, que aquí lo que tengo son rotuladores y subrayadores de estos porque estos son los que más me gustan, van súper bien, también los de Stadler obviamente y luego tengo estos rotuladores y estos, que son los que uso para hacer los títulos y aquí pues lo que tengo son dos bolígrafos, uno blanco y uno negro luego aquí está mi agenda charuca, que como sabréis es esta, la del 2018 tengo aquí esta bolsa, que aquí lo que tengo son, bueno, el álbum que le hice a mi prima que es este de aquí, que es el álbum para bebé que tenéis en el canal y este de aquí es uno que tengo que terminar, pero que va a ser del mismo tipo de estructura estoy pensando en grabar como lo hago por dentro para que lo tengáis también en tutorial y luego lo que hay ahí pues son, estas cositas son el intercambio que recibí hace poco un par de cuadernos, mis gafas de sol y mis gafas de leer que las llevo puestas o sea que no os las puedo enseñar y mi micrófono, que este no os lo he enseñado nunca, pero bueno, ya veis es un micrófono de Wokster y luego tenemos esta parte de aquí que bueno, no tiene mucho que ver con Scrap porque son todas mis cosillas así como, bueno, son cosillas de peluches, de figuritas de Funkos figuritas de Fimo, el cartel este que pone Olipandis ah y por cierto, toda la estantería tiene estas lucecitas que son de Navidad pero pues me gustaron y las puse ahí entonces tenemos esta parte de aquí que es como la tercera estantería en la cual tengo mi otra cámara que esta es la primera que usaba para hacer los vídeos luego unas fotos que tengo para los Smashbox y luego aquí tengo cosas, bueno, random aquí son unos imanes que tengo que dar a unos amigos unas radiografías bueno, no sé, muchas cosas la verdad y ahora sí que ya pasamos a lo que es de Scrap Scrap que es todo esto de aquí aquí tengo dos botecidos que son dos tazas una es la de Soy Scrapera de 5 centímetros y esta es una que me regalaron comprando en el Salón del Manga y pues aquí lo que tengo son básicamente bolígrafos y ya, y lápices luego aquí tengo esta cajita con esta base de plástico que no sé si se llega a ver que aquí pues hay como unas notitas de estas de papel y aquí dentro pues hay más pero como con el diseño de este burrito y luego aquí hay grapas y cinta adhesiva luego está esta taza que no tiene nada que me la regalaron unos amigos y luego aquí dentro en este botecito así pequeñito tengo todo lo que son telas telas, esta tela que es como una rejita bueno, todos son telitas que estoy pensando usar para algún proyecto futuro pero bueno, no las he usado todavía porque no he podido y luego aquí pues está pues una de las partes que más me gusta porque tiene mis Smashbooks y estas dos cajitas que tienen cositas muy bonitas dentro entonces pues aquí mis tres Smashbooks como os digo que los voy a quitar de aquí y luego vamos a ver esta primera cajita de aquí que esta me la regaló mi abuela hace muchísimo tiempo pero me gusta mucho entonces la tengo aquí entonces en esta caja lo que hay básicamente son recambios de cosas bueno, estas son como unas cartas estas pegatinas que estas yo las uso mucho para la agenda como para en el horario o en el mes separar como varias actividades por colores luego otra carta este fue el sobre que me dieron los de Mizuki cuando me regalaron las pegatinas y como que me gustó mucho y lo guardé de recuerdo un intento de hacer como un monedero le falta la cremallera y todo pero bueno luego estas son anillas son anillas de estas que se abren y también hay como eyelets que son estas cositas de aquí y luego están pues como os digo recambios y rotuladores y así entonces tengo estos recambios para el estampador de la Distress luego esta letra que me regaló bueno, esta letra que pone Auri que me regaló Cristina de Be Creative Scrap un sellito que me regaló mi cuñada y aquí hay otro también que me regaló mi cuñada que es como de Tui From y este perdón era de como de un copito de nieve que me gusta mucho todo lo que es de invierno porque yo nací en invierno luego estas son bolsitas que guardé de cuando Cristina de Oh My Pastelboz pues manda cositas lo manda siempre muy mono todo y estas son tarjetas de Charuca las que me llegaron cuando compré mi agenda luego estas son Journal in Card que son de We Are Memory Keepers las Journal in Cards las grandes luego tengo este sellito de esta muñequita tan bonita con un paraguas y así y luego aquí tengo rotuladores que ya visteis en el tutorial de cuando hice lettering que son los de Ecoline que estos hasta que no lleguen las clases no podré usarlos porque los quiero usar para hacer títulos también están los de Tombow y otro sellito que me regaló mi cuñada y luego aquí por ejemplo también tengo una tinta World Lipstick que también la uso mucho y luego aquí hay pues Posits que no los uso mucho otro sellito más luego la Distress la Vintage Photo que también la uso mucho y luego aquí está pues sobres notitas que estas me dan pena usarla y no sé cartulinas y varias cosas por ahí abajo aquí hay fotos todo eso son pegatinas y cosas así y esas son mis gomas como kawaii y pues ahora pasaríamos a esta caja que es más grande que esta me la regaló Miriam que es una amiga que también ve mis vídeos y pues es una cajita que me gusta mucho porque es así de unos buitos súper monos y pues aquí lo que tengo son cosas que no me cabían en los cajones así que he tenido que poner aquí que básicamente son sellos así que están todos mis sellos aquí diría y bueno bueno aquí hay como esta goma que con lo que venía envuelto una cajita de Rituals luego está este sellito que pone Julia este sellito que es de Launfam que es del de los erizos así súper monos luego está este que lo compré en una feria que es de esta marca no sé es una marca que no había visto nunca la verdad son unas flores luego está este de Buboni que son unas maripositas muy bonitas este de Scrap Collection que lo uso muchísimo este que es de Prima Marketing que es el de esta muñequita súper bonita y luego tengo este que diría que es de Artemio que son unas letritas así como podréis ver ahí se me perdió la parte de abajo del plástico entonces están así como al descubierto pero bueno creo que son de Artemio pero de hace un montón de cuando yo empecé a hacer Scrap luego tengo esta tarjeta que era de una invitación de NExpress o como de hacer una una cata de cafés o algo así pero me gustó mucho lo que es el sobre y todo entonces me lo he guardado para usarlo en alguna ocasión y luego aquí tengo sobrecitos más sobrecitos luego aquí tengo una entrada luego esto de cuando me fui de viaje con mi novio una tarjetita de estas el sobre este de un álbum de Gorjus una cartita y unas fotos más sobres que estos me gustan mucho los de la manzanita estos son súper monos luego estos papeles que es como son dos papeles pero hay que como cortarlos de la mitad de unas flores y luego tengo por aquí los dos únicos seguidos que tengo de la Gorjus que es este y esta que tiene el conejito y luego aquí tengo esta bolsa como con varias cosas hay como gomas brillantitos unas llaves botones unos colgantes de una clave de sol y así como varias cosas y luego aquí tengo un bloque acrílico que está súper sucio lo siento el pequeñito y luego aquí tengo el grande solo tengo dos luego aquí hay como unos textos que hice yo que son como más personales luego aquí tengo también decoración que son como brillantitos conchas brillantes más grandes un corazón de madera no sé unas cositas como de tela y así y luego aquí tengo como paquetitos con journaling cards que la verdad son bastantes entonces bueno aquí hay como unas que son de los meses como calendarios que están estos y luego unos que vienen los números y luego este es todo de San Valentín como de una colección de San Valentín que creo que es del año pasado luego están estos cuadritos con relieve de Artemio luego esta bolsa que aquí están todas las perlitas que tengo no tengo más son todas las perlas y los brillantes que tengo luego está esta bolsa que os la voy a enseñar ahora en un momento porque tiene muchas cosas y que más aquí hay más textos aquí está mi plantilla de Kaiser Craft luego aquí hay más tarjetitas como las que os he enseñado antes de las grandes y luego las pequeñitas que me quedaban también luego aquí hay tarjetitas pero estas son de Navidad de las que os enseñé cuando hice el December Daily estas y las que son un poquito más grandes que son estas y luego aquí tengo unos sobrecitos al fondo que vienen pues cosas varias como Yuna Linkars de intercambios luego aquí vienen unas cosas que son pegatinas de Navidad y luego en este como recortes de Yuna Linkars grandes luego estos son como unas páginas de un álbum y aquí están todas mis blondas que tengo tantos estas doradas como las normales en grande bueno pues ya ves de la bolsa y en la bolsa lo que había en estas cosas que bueno son estas tarjetas que esta y esta que son de cuando fui a Londres de unas tiendas que me gustaron mucho luego esta ATC que me regaló una chica en un intercambio que creo que fue Silvia luego aquí tengo algunos die cuts como que no tienen colección y son así unas flores estas pulseras que son tobilleras de verano de estas de cuando te las compras con tus amigas no sé cascabeles luego aquí hay como dos mini 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 brats son súper chiquititos un pin de estos unas figuritas así otro brats pero este es de estrella más die cuts y luego lo que más hay son alfabetos porque son de estos chiquititos que venden en paquetes que la verdad uso pocas letras porque son así chiquititos pero no los quiero tirar porque la verdad es que no no lo veo necesario porque aún se pueden usar muchas letras o incluso los números tengo así varios muchos son de la marca snap o sea de simple stories la línea snap estos no me acuerdo de qué marca eran pero bueno la mayoría como os digo son de la marca simple stories y este es el último y ya luego todo lo demás son pues cositas que no me cabían en otros lados luego también tengo estas cartulinas que están así embosadas de un intercambio luego tengo estas pegatinas pegatinas y estas luego tengo otro stencil y unos sellitos que son más chiquititos que son los de Anita y su mundo que son estos de viaje y luego tengo estos de las haditas luego tengo estos de scrap collection que son los gatitos y todo lo demás son pues de nuevo die cuts y journaling cut y pues entonces esta lantería ya estaría y ahí arriba lo que tengo básicamente es mi tabla de corte y mi tripota y ya pues lo de ahí lo demás no importa mucho para scrap luego os quería enseñar esta estantería de aquí porque aquí lo que tengo es la la encuadernadora y bueno aquí tengo todos mis libros que hay libros que son más viejitos unos que ya me he leído y unos que tengo que los empecé hace muchísimo y que ya ni me acuerdo de cómo van y luego están estos que sí que ya los conocéis porque os los he mostrado en un vídeo anterior y ahora vamos a pasar a la parte de los cajones pero antes que nada os quiero enseñar estas dos estanterías que en esto de abajo no tengo nada de scrap todos son bueno cables cargadores mi joyero unas pesas bueno cosillas varias y aquí lo que sí tengo es la pistola de calor los auriculares que uso para editar y luego ahí tengo un par de cajas que son de material escolar de bolígrafos lápices y aquí lo que tengo son cartulinas y papel básicamente y aquí tengo mis pinturas acrílicas que uso de vez en cuando entonces vamos a pasar a esta parte de aquí en la cual tengo mi ordenador y las dos tablas de corte que tengo la pequeña y la grande la de We're Memory Keepers y pasamos a los cajoncitos que es lo importante y en este de aquí como veréis tengo varias cosas tengo mi cartilla del banco no sé por qué aquí tengo todo mi papel de decoupage aquí tengo las servilletas que también las voy a quitar para enseñaros todo mejor y aquí son el cable bueno los cables de la cámara que estoy usando ahora mismo para cargarla y para poner los vídeos en el ordenador y aquí bueno todo lo demás estas cosas son cosillas que bueno que están aquí porque no tienen otro sitio ahí hay purpurina esto es como tela y unas tarjetas y unas libretas aquí abajo tipo estas del colegio y aquí están las libretas que suelo usar para proyectos de scrap que son las Moleskine y luego estas que son las de Paper Blanks y aquí abajo lo que hay es una plantilla para ponerle tinta y así luego en el segundo cajón tengo pues todo lo que son mis rotuladores y pinturas y los papeles entonces tengo estos que ya os enseñé estas son mis acuarelas y mis lápices viejos de los cuales pues ya os enseñaré en un próximo vídeo los que he comprado nuevos más rotuladores de estos luego estos que son los de caligrafía que me regalaron en mi cumpleaños para hacer ese tipo de letra y luego está esta libreta que ya visteis el año pasado que bueno si queréis en un vídeo próximo os la enseño mejor y luego aquí bueno aquí me faltan un par de cosas que enseñaros antes que los papeles aquí lo que tengo son más rotuladores y más rotuladores soy fan de los rotuladores y de los lápices pero bueno aquí como os digo tengo todos mis papeles que aquí tengo un poco de desorden porque aquí tengo unos recortes que se me hacen de cuando decoro la Happy Planner pero no quiero tirarlos porque pienso que los voy a usar para alguna otra cosa entonces los tengo aquí y luego aquí tengo las dos colecciones que uso para la Happy Planner que son de Bubony que son la Faith y la Petal Lane o Petal Lane que son muy bonitas la verdad tengo que ir a comprar más porque mirad se me está gastando súper rápido y luego aquí tengo esta de Daika que ya me quedan súper poquitos papeles que es de 8x8 y es de flores y la verdad es que me gustan muchísimo las flores y esta colección es muy bonita y luego aquí tengo de Navidad esta y este de Bubony y unos papelitos como así de del Smash que son las las cartulinas estas de un solo color que vienen al principio y al final del Smash que como no las uso las quito luego aquí esto es papel de acuarela que recorté para un proyecto que al final no hice entonces pues aprovecharé porque esto para pintar y para estampar con sellos va súper bien y luego aquí tengo todas mis pegatinas de letras que son todas estas de aquí de tipo Zickers que son más para títulos y estas pegatinas normales que son así que bueno no sé por qué las compré las compré hacen mucho y no me gustan mucho pero bueno las voy usando para gastarlas en esta carpetita y luego aquí más papel que bueno la carpetita ahora os la mostraré mejor en la mesa pero bueno aquí hay más papel de acuarela de ese que os digo que uso para estampar esto es un papel que es artesanal que es así como roto por los bordes este sí que es artesanal de que lo hacen por encargo luego tengo unas hojitas sueltas de navidad que son de estas de los bloques de 180 hojas que son súper finitas luego tengo esta colección que se llama Festive Fauna que la compré esta es de Paper Mania y la compré el año pasado para hacer mi álbum de navidad y me suelen un montón de papeles pero bueno como veréis hay papeles de este tipo o de este tipo que se pueden usar para cualquier ocasión no hace falta que sean de navidad entonces pues está muy bien y ya lo último que tengo es este que es del típico que compras en el súper que es así pero este lo tengo para pocas ocasiones porque no suelo usarlo mucho porque tiene como purpurina algunos diseños y a mí no me gusta para mis cosas pero bueno lo tengo ahí y ahora os voy a enseñar la carpetita lo que tengo dentro de la carpetita bueno la carpeta es esta que es de tamaño 12 por 12 pulgadas de Paper Mania a mí esta me costó súper barata entonces lo digo por si la queréis buscar en algún sitio y lo primero que tengo es este como portafolios con recortes de revista que son los que uso a veces para recortar y poner en el smash o para usar de fondo en algún sitio porque por ejemplo este me gusta mucho lo que es la fotografía en sí y quiero usarla toda para un fondo de una página entonces me las guardo y pues tengo también este tipo que son como viñetas de cómic luego tengo esta bolsita que es papel bueno es como papel grueso no sé cómo decirlo es como papel de 180 gramos o así bastante grueso y luego tengo estos que son papel vegetal le llamamos aquí que se usa para calcar muchas veces pero se llama en inglés bellum luego tengo esto que es como un papel así tipo pergamino que este básicamente es como este está preparado para imprimir para imprimir con impresoras láser o con tinta normal entonces pues este me gusta a veces para hacer algún tipo de escrito imprimirlo aquí estas no las he estrenado todavía usé otro tipo de papel pero bueno la verdad es que está muy bonito igual y ya pasamos al papel que es todo lo demás de la carpeta pero bueno tengo como un portafolios pero de como una funda de estas de cuando compras papel decorado que te dan estas fundas de que son como bolsitas de plástico pero del tamaño del papel 12x12 y aquí todo lo que tengo son recortes y unas pegatinas y así pero aquí básicamente lo que tengo son recortes no voy a abrir la la bolsa para enseñaros todos los recortes porque se haría un vídeo enorme pero bueno no sé si a alguien le interesaría pues que le enseñase los recortes que hay por si alguien los quiere porque algunos papeles por ejemplo este sí que lo uso para mis proyectos porque es del estilo que me gusta pero hay algunos que son papeles como estos o así que yo no los uso para mis tipos para mis álbumes para los que hago para mí entonces como que no los uso no sé si a alguien le interesaría saber lo que tengo ahí y luego tengo esta otra bolsita también de tamaño 12x12 que aquí sí que son todo papeles enteros y de colecciones entonces os voy a abrir la bolsita y os voy a enseñar los papeles que hay entonces los papeles que hay son estos como os digo que están todos enteritos y tenemos este que es de pebbles que se llama girl squad el papel se llama happy day y es así como con palabritas fondo verde con palabritas blancas y aquí son bicicletas con un fondo como azul luego está este que es de pebbles también de la colección lola by que es así de niña y es como de flores y mariposas que me gustó mucho o sea es una colección de bebé pero o sea este tipo de papel lo podéis usar para otra otro proyecto y por detrás es así de cuadritos rosas y blancos luego estos dos los cogí porque los cogí en la feria de scrapmanetics del año pasado que fue en verano y los cogí pensando que haría un álbum de Halloween que no lo hice al final pero bueno son una colección que me gusta muchísimo que es esta que se enfoca estará perfecto se llama Matilda Ann Gottfried y es de photoplay no lo había dicho entonces es este papel que son como todo pociones y bebidas que me hizo muchísima gracia y por detrás son caras de como de calabazas así súper chulo y este es así como de puntitos con los colores de Halloween en fondo blanco y por detrás son murciélagos con un fondo naranja este que es de la colección Bliss y es de la marca My Mind's Eye que este es súper súper bonito tiene foil que eso me gusta todavía más y este y el siguiente papel que vais a ver como son de la misma colección y tienen el foil este como que no sé dónde los voy a usar porque tiene que ser un proyecto muy 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 bonito porque son papeles demasiado bonitos por detrás es así normal y luego está este que igual es de la misma colección pero con corazoncitos también con foil y como os digo son papeles tan bonitos que no sé dónde los voy a usar luego tengo este que creo que era de Amy Tangerine la verdad es que ni lo recuerdo pero diría que era de una colección de hace tiempo de Amy Tangerine este creo que fue uno que cogí que me regalaron o algo así no tiene colecciones de estos que no tiene y luego están estos de aquí que son de una colección que se llama Paula de la línea Busquets lo digo por si lo queréis buscar y es un papel que Dios me tiene encantadísima bueno todos los papeles que vienen ahora son de la misma colección luego está este de puntitos y por el otro lado son líneas y luego estos de aquí que creo que son tres son los mismos porque eran los últimos que quedaban y los cogí los tres dije para mí y de puntitos por el otro la verdad es que me gustaron muchísimo los tres bueno los tres todos los papeles me gustaron muchísimo bueno ahora pasamos a este cajón de aquí que es básicamente el cajón principal el que os suelo usar más porque tengo todo lo básico entonces aquí tengo las pegatinas estas de 365 que son los dos pads que os enseñé hace ya unos vídeos mi cinta doble cara que es la única que tengo luego en esta cajita tengo todos los encajes y cintas que también os enseñé en un vídeo pasado luego tengo esta cajita así chiquitita en la cual tengo los tape que son estos que son de plástico y son chiquititos tengo varios y la verdad es que aquí en España no los consigo mucho al menos por donde yo vivo entonces la mayoría me los suelen mandar en intercambio y luego aquí tengo todas mis tintas tanto estas de aquí que esta es la la station que es la permanente y luego tengo aquí todas las distress que bueno tengo aquí las grandes y aquí tengo las pequeñitas que bueno si queréis un día ya os lo enseñaré más a detalle luego aquí tengo la tinta para hacer embossing y el rotulador y tres esponjitas que uso pues como veis las tengo que lavar ya luego tengo esta caja de aquí en la cual están todos mis washi tapes tanto estos como los que me mandan así como en como muestras y luego tengo estos también que son finitos luego aquí tengo los glossy accents un rotulador del smash mi fechador otra tinta que esta tinta es de esta marca que se llama docraps que esta bueno tiene como un efecto de como un efecto aperlado y no la uso mucho y luego aquí tengo dos sellos de madera que son viejísimos y luego está esta cajita que como veréis la mayoría de cosas son pegatinas luego tengo los polvos de emboss ahí como podréis ver pero la mayoría de cosas son pegatinas y figuritas de madera la cual bueno si queréis verla en detalle para que no se haga muy largo este vídeo os la puedo enseñar en un vídeo aparte entonces dejadme un comentario si os gustaría ver la cajita a detalle y luego casi se me olvida aquí está la la cropadail que como sabéis yo la tengo en esta cajita y ya por este cajón ya estaría y este sería el último cajón de esta cajonera grande en el cual pues tengo poquitas cosas tengo las troqueladoras que uso que son estas tres que estas son las que se pueden usar con foamy aquí están mis tarjetitas de visita que las hice en Vistaprint que es una empresa española luego aquí uno de los botecitos de barniz para hacer decupage la pistola de silicona el destrozo de este diario y el esto no es solo un libro que los tengo pensado pues continuarlos otro bote de barniz aquí están las pinturas acrílicas así como en botecitos que son los colores que uso luego tengo esta cajita con varias cositas también sellitos pequeños y decoraciones varias luego aquí todos son bolsas tanto de plástico como de telita luego pintura para madera el pincel este de agua y luego en esta cajita tengo más die cuts bueno aquí están todos los die cuts que tengo en realidad que también si queréis en un vídeo futuro os los enseñaré pues solo para tener solo un vídeo de eso para que no se haga muy largo este y pues esto sería todo lo que tendría en esta primera cajonera y ahora pasaríamos a esta otra cajonera que ya digamos que es lo último que tengo de scrap y en la primera cajonera está un poco desordenado pero aquí tengo pues todos los recambios de bolígrafos y lápices que uso y mi regla metálica pero bueno aquí la verdad es que como que está muy desordenado y no quiero que lo veáis mucho pero bueno luego está este otro cajón que aquí sí que son cosas de scrap que bueno estos son unos discos de vinilo de una tienda de segunda mano que me gustaron muchísimo y los compré porque tengo pensado usarlos para algún proyecto luego aquí está mi antiguo diario que este bueno ya os hablé que era un poco un diario que lo dejé a medias porque la verdad es que fue una época mala para mí pero bueno luego aquí tengo mis libros de este es el de caligrafía que fue un regalo de mi padre y estos dos eran de mi padre pero él no los ha hecho que son de flores y de como de patrones que los quiero también hacer luego aquí son bueno cosillas de títulos y esas cosas que es más personal luego un un llavero que esto nos lo dan en el club de tiro con arco que está súper guay porque es una punta de flecha y luego tengo esta caja que está muy bonita porque tiene tela aquí es de ritual por si lo preguntáis era de un regalo y aquí tengo todas las flores de papel que tengo que si puedo abrir la caja os lo enseñaré como veréis todas las flores de papel que tengo y de también hay de foamy si no me equivoco y luego tenemos aquí pues varias journaling cards como veréis que las usé para un proyecto pero están sin escribir ni nada están solo como decoradas un poquito pero sin escribir y las quiero pues usar luego las dos libretitas que ya sabéis la Berlin Notebook y la libreta de la cabana luego está esta que venía con él esto no es solo un día un libro perdón en el en el último que compré y luego aquí pues hay cosas varias tarjetitas sellos fotografías y luego aquí está la cajita de We Are Memory Keepers de la línea Hello Life que es la línea de Teresa Collins que como veréis me quedan bastantes aún entonces las quiero terminar de usar y esto es un álbum de fotografías que bueno no lo voy a enseñar pero hay fotografías de mi abuela y así y pues como que me gusta tenerlo cerca por si quiero algún día volverlo a ver y ver las fotos y así soy muy sentimental en esas cosas y este ya sería el último cajón de todos que recientemente lo he ordenado entonces parece que está todo más ordenado pero bueno entonces empezamos por este lado de aquí que tengo como pues una libretita de estas de publicidad con un folleto y así que los quiero como reutilizar luego aquí están todos mis pinceles que son los que uso y luego esta caja y esta caja son de fotografías vale son todo fotografías de cuando era pequeña y así y luego allá abajo tengo lo de Fimo que pues ahora mismo la verdad es que no hago nada y luego aquí tengo bueno una cámara vieja y estas pulseritas que se hacen con las chapitas de las Coca-Cola o de las Fantas o así que tengo varias no sé si a alguien le interesa pero bueno tengo varias y de varios colores las cintitas luego tengo aquí este juego que es el de cartas contra la humanidad que este es el que te daban en internet en español y lo imprimí y luego aquí tengo cuatro cosillas de material que no uso otra cámara y esto de aquí lo de abajo es alambre entonces pues esto sería todo por este vídeo espero que os haya gustado perdón que ha sido un poco largo pero es que como veis tengo muchísimas cosas que enseñar porque tengo esto y las dos cajoneras pero bueno espero que os haya gustado el vídeo que así ya lo tenéis en el canal actualizado y poco más muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao chau chau chau